Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, hoy os voy a enseñar algo increíble, ha pasado algo, ha pasado algo inesperado, bastante bueno para el canal y es lo siguiente, a ver como lo digo, estaréis notando cosas raras en mi cuenta, estaréis diciendo Enrique este es tu Pixel Gun, bueno, me han dejado otra vez una cuenta chetadísima, o sea, de hecho, más cheta todavía que la anterior, imagínate, y la anterior ya estaba chetadísima, pero bueno, el caso chicos, la misma persona que me dejó la cuenta hace como un año y pico, o más, hace años me dejó la cuenta, que pudimos traer un montón de cosas gracias a eso, se llama Beca, un saludo para él, que me dejó la cuenta y ahora me ha vuelto a dejar otra cuenta, todavía más cheta aún, bien, el caso es que pudimos traer un montón de cosas gracias a esa cuenta, porque sin abandonar la mía, la mía no la pienso abandonar, que para eso me la he currado un montón y me ha costado un huevo, farmeando ya anuncios todo el rato, y yo sigo ahí, de hecho, esta mañana he visto anuncios todo el rato, o sea, los 30 anuncios esos raros que tenía que haber de la tienda, el caso chicos, es que esta cuenta está chetadísima, y con ella podemos hacer cosas muy épicas, como por ejemplo, traer armas que normalmente eran épicas, pero en mítico, o sea, poder traer todas las armas en mítico, si queréis ver algún arma en mítico me lo decís, o podemos ver las skins nuevas que nunca jamás había visto yo, también podemos traer la serie otra vez de jugando con suscriptores, ahí, la de jugando con suscriptores, no coño, esa es en directo, pronto, cuando salga el pixelante de PC, jugamos con suscriptores, me refiero a la serie de las armas de suscriptores, que me mandáis vuestra captura de pantalla a un correo o a las redes que yo os diga, y yo juego con vuestras armas, y os saludo en el vídeo, o sea, eso es así, estaría guapísimo, ahora puedo hacerlo, porque ahora tengo todas las armas, entonces, vamos a echar un vistazo a la cuenta, yo no la he visto mucho, sé que tiene todo, y ya está, no sé nada más, vamos a reaccionar, ¿vale chicos? chicos, vamos a ver lo que tiene, a ver, en primer lugar, tiene la skin que me gusta a mí, esta skin la quiero yo en mi cuenta, pero claro, yo no me voy a gastar, es que vale mucho dinero, tío, entonces, vamos primero al arsenal, vale, a ver, el arsenal está bien, un momento, claro, es que tiene absolutamente todas las armas al máximo, bueno, ¿cómo? pero si tiene las armas, ¡hostia! tenemos la escopeta en mítico, chicos, esta escopeta a mí me gusta mucho porque yo la juego en mi cuenta de nivel bajo, a veces, cuando subo vídeo, y siempre digo, chicos, me encantaría jugar con esta arma, tío, porque en partidas normales, porque me encanta, no sé qué, os imagináis que, aunque sea nivel 65, se puede jugar con esta cuenta, por favor, tío, sería increíble, vale, esta arma está en mítico, o sea, literalmente al máximo nivel del juego, de hecho, de hecho, tiene la misma eficacia, claro, claro, tiene la misma eficacia, si está al máximo, o sea, que podríamos decir que hace muchísimo daño, ¿no chicos? supuestamente, podemos tener un vídeo, por ejemplo, ¿veis? con cosas que podemos hacer con esta cuenta que no podíamos hacer antes, vale, y otra cosa, estaré diciendo una cosa muy importante, esto es, lo sé que está rotísimo, pero no pasa nada, tranquilos, módulos al máximo, nivel 10, ¿qué quiere decir eso? que si te pones la ultimatum con el módulo de cargar, la ultimatum ya no es mala, bueno, me entendéis a lo que me refiero, que no carga lento, sino que carga bastante más rápido, o sea, eso es increíble, a ver, velocidad de recarga, sí, bueno, o sea, es que no sé qué ponerle, claro, o sea, supongo que así está bien, ¿no chicos? siempre he sido muy malo yo con los módulos, pero esta arma la quiero, la dejo, la dejo aquí, la dejo aquí equipada por si hacemos algún vídeo, macho, vale, pues tenemos todo esto, al máximo, buah, qué recuerdos, tío, y encima al máximo, o sea, en mítico, madre mía, ¿algún arma? ¡Ah! por cierto, hostias, qué susto me ha dado, por cierto chicos, hay armas que yo no pude traer en su momento, unas cuantas, ¿vale? entonces también las vamos a traer al canal con esta cuenta, evidentemente, por ejemplo, hay armas que yo no pude, ¡mira! esta siempre la quiero tener, tío, joder macho, bueno, ¡ay! en mítico, al fin, chicos, en mítico la que me gusta a mí, la Thompson, la de la temporada pasada, vale, pues la ultimatum, con los módulos de recargar, que seguramente los tendrá equipados, o a lo mejor, ¿no? me lo he inventado yo, velocidad de recarga, ¿veis? claro, es que es obvio, ¿cómo no vas a tener velocidad de recarga? la ultimatum, y así, pero ¿cómo sería? a ver, chicos, la probamos, ¿eh? o sea, vamos a ir aquí, un momento, igual no, no cambia mucho, no lo sé, igual sí, a ver, cargamos y cargamos, a ver, ¡fuah! vale, nada, no hacemos nada, o sea, es decir, chicos, que cargan muchísimo más rápido, ¿eh? mira, o sea, yo creo que esto es bastante, bueno, a ver, es que no lo sé, yo creo que sí, ¿no? ¿qué decís vosotros, chicos? carga más rápido, o sea, más o menos, ¿no? bueno, bastante más rápido tiene que cargar como mínimo, ¿no? digo yo, oye, ¿por qué tiene una movilidad tan buena este juego? o sea, este, ¿por qué se mueve tan bien? es decir, ¿y las botas o algo? ¿tiene algo, tío? es decir, saltó mucho, claro, las configuraciones y los módulos al máximo normal, bueno, va, vamos a ver más cosas, chicos, está muy guapo, tío, ¡ah! otra cosa muy importante uy, las skins, claro, ¿tengo esta? hostia, es verdad, la que tenemos también chicos, otra cosa muy importante, fijaos en las armas, atentos todos bueno, aquí no es, porque tengo dilexia, un segundito, aquí, tengo todas, tenemos todas 1133, o sea, desde la primera hasta la última arma, pasando, aquí están las armas que yo no he podido conseguir, chicos mira, esta vamos a traer review mañana, si queréis, porque yo no pude conseguirla lo intenté, ¿eh? lo intenté por vosotros, mira, yo conseguí por vosotros la primera, que sea la skin creo y luego conseguí la segunda arma, y me lo curré un montón, conseguí un montón de descuentos, de gemas pero ya lo último no podía, tío, me faltaban como 300 tickets de esos, ¿sabes? o sea, era imposible así que, gracias a este chaval, vamos a poder tener, chicos, esto en el canal y yo no lo he visto nunca, ¿eh? ni sé lo que hace, a lo mejor es una mierda o a lo mejor está más rota que ninguna arma del juego, yo no lo sé, la vamos a traer al canal así que dejad muchísimos likes, luego, otras armas que yo no he podido traer al canal eh, bastantes, ¡hostia! ¡es verdad! ¡estas de aquí! ¡Dios! el francotirador y la pistola, yo nunca las he podido traer jamás a ver, ni siquiera las he visto, o sea, es decir claro, yo solo pude conseguir una, en su momento, ¿no? sí, esta, solo pude conseguir esta, y me gustó, es muy bonita, mola un montón entonces, vale, vamos a poder también traerlas, joder y encima el mítico, bueno, el mítico ya estaban, ¿no? pero ya me entendéis, con módulos y todo eso vale, otra, 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 esta, esta nunca jamás la he podido traer al canal y encima dicen que está tan rotísima que da hasta miedo porque yo he visto gente, con esta arma, chicos, que me ha reventado me cago en todo su madre, eh es decir, esta arma, supuestamente a mí, por lo que me han hecho en el mapa de la piscina es que revienta un montón porque las balas rebotan así, o sea, es un arma que dispara dinero o sea, esta la vamos a probar también o sea, se viene un mes increíble de aquí a que salga el pase de batalla nuevo vamos a traer cositas nuevas, chicos y la serie de los suscriptores también quiero que vuelva vale, todo gracias a la cuenta, si no, no podría vale, pues, chicos, sin más, o sea sería, pues, nueva cuenta hostias, esto no lo tengo yo en mi vida, ¿no? o sí hay otra cosa más, chicos hay un cetro que yo no puedo tener nunca jamás en mi vida y también lo quiero subir ¡esto! esto también lo quiero yo subir, macho que nunca lo he visto, creo o sea, literalmente, o sea y si lo he visto no me acuerdo de nada, eh es decir es que hay algunas armas que yo no pude tener en su momento hay muchísimas, tío y todas en bítico o sea, aquí podemos divertirnos un montonazo, eh claro, es que me emociono, macho normal vale, pues bueno, sin más, chicos hay un montón de cositas o sea, aquí tenéis pues todo mira, tenemos este que por cierto tiene la skin una skin que puede estar muy chula, ¿no? joder pero, tío, ¿qué me estáis contando? es decir ¿podéis parar? es decir, chicos ¿estáis viendo esto? es que me entran ganas de jugar hasta con esta arma y eso que ya le hemos tenido al canal o sea, no está como demasiado guapa ¿y por qué salto tanto, macho? tío, qué configuración tío, voy a ver la configuración para ponerla en mi cuenta yo la voy a poner en mi cuenta, eh hostia, es verdad que tendrá armaduras buenas a ver chicos, atentos a las armaduras que tiene ajá claro, igualitas a las mías que solo tengo tres joder qué armaduras son estas por ejemplo esta la conozco pero esta no la conozco esta siempre la he querido y nunca la he tenido esta no la pude tener al final esta tampoco la pude tener al final madre mía claro esta está a nivel 65 ya se puede tener bueno, el caso que está muy guapo todo claro es como como tienen que ser las cosas está muy guapo vale, pues no sé qué enseñaros más bueno, lo de siempre las batallas son las mismas obviamente esta cuenta no tiene nada malo chicos simplemente es que está rocísima entonces sin más es que me emociono madre mía creo que tiene la campaña desbloqueada sí chicos a dir la gente qué pasa chicos hace poco traje otra vez el mod de historia al juego y no podía avanzar porque no conseguí las suficientes estrellas para desbloquear el cuarto mundo pero creo que lo tenemos aquí es decir este chaval lo tiene desbloqueado ¿sabes? o sea, tiene desbloqueado el cuarto mundo y encima dificultad difícil o sea, que podemos jugarlo y enfadarnos porque yo recuerdo que esto era tan difícil como Dark Souls y no es coña me costó mucho menos Dark Souls y no broma, me lo pasé y este no o sea, esto casi me rindo y me muero o sea, este era una dificultad tan grande que yo creo que la gente se quejó tanto que lo cambiaron supuestamente vamos a probarlo también en futuros vídeos o sea, chicos es que hay un montón de cosas que podemos probar o sea, va a ser increíble así que, bueno sin más estoy contento tenemos nueva cuenta donde podemos traer un montón de contenido y no sé si me dejo más cosas si me dejo más cosas por mostrar tranquilos que eso irá apareciendo en los vídeos y iré jugándolo así que bueno, para dejaros un momento claro todo, ¿vale chicos? esta cuenta no es la que va a sustituir la otra la mía es la de siempre yo ahí voy a seguir subiendo las cosas trayendo cositas del pase de batalla consiguiendo los pases por mí mismo no voy a rendirme en plan de conseguir cosas, ¿eh? porque no porque no, no quiero o sea y entonces voy a seguir dando los consejos de cómo se consigue más gemas más cosas como he estado haciendo hasta ahora en mi otra cuenta eso no cambia pero si hay algún día que yo diga hostias hoy no hay nada para subir de pixel gun en plan ¿qué voy a subir? no sé lo que subir porque hay veces que me ha pasado mucho ayer, por ejemplo no sabía lo que subir dije bueno, pues ¿qué hago? o sea no sabía nada porque no había nada nuevo todavía ni tenía la última arma todavía del pase de batalla de elite entonces como hay veces que me ocurre esto no pasa nada nos venimos a esta cuenta y os traigo un montón de argumentos nuevos que si subimos míticos no sé cuántos que si jugamos con arma de no sé qué que si probamos los skins que si hacemos la serie del suscriptor que si vamos al modo historia y nos pasamos en el cuarto mundo bueno, en mis sueños pero bueno, ya me entendéis entonces eso para esto sirve esta cuenta ¿vale chicos? para ir trayendo contenido diferente y las reviews van a caer como 5 o 6 reviews yo no he tenido armas de aquí hay un montón que no tengo así que bueno son las únicas que me faltan de juego en realidad así que chicos estoy muy contento espero que os haya gustado el vídeo que os ha dejado muchísimos likes se vienen vídeos después de este vídeo a ver lo que traigo algo épico porque tenemos una cuenta nueva tío así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao